Hola mis críos jaja me extrañaron? Jaja en realidad no volví a Roblox y me ven en línea es por esto como dice en el título el peor viernes negro de Roblox, porque Roblox? porque? porque no eres como antes, estaba viendo la tienda esperando a que salieran los descuentos de los ítems como cada viernes negro pero no, lo único que vi solo son 3 ítems perdón por la palabra que diré pero son una mierda Roblox en que estás pensando? en realidad este es el black frindai de cada año? date cuenta Roblox que pierdes gente ya porque no eres como antes solo ve Roblox en twitter demasiada gente pide que pongas los ítems que pones cada viernes negro, o sea que sucede Roblox ahorre 10 mil robux para nada, porque Roblox porque eres así? te olvidaste de ya de nosotros desde que pusieron que la gente te pusiera y creara sus ítems dejaste de poner ítems o ponías ítems feos? como estos sombreros feos, hasta donde has caído Roblox? bueno mis nenes espero que les haya gustado este vídeo no olvides dejar tu hermoso like y tu suscripción para más vídeos nos vemos para la próxima adiós.